Normalmente no tengo mucho que ofrecer de calidad en este canal, vale, a mi me gusta ir con la verdad por delante Pero por lo menos hoy os puedo asegurar que este rectángulo de aquí es uno de los pocos espacios audiovisuales Donde no vas a escuchar a alguien hablando del coronavirus, vale, así que creo que es una ventaja que tengo Respecto a otros muchos rectángulos con personas hablando dentro Vale, sé que llega tarde, sé que llega tarde, pero hoy me apetece hablar de las conclusiones que a mi me dejaron los test Vale, sé que acabaron la semana pasada, sé que acabaron el viernes y sé que estamos al lunes, soy plenamente consciente Pero no he podido grabar antes porque he dicho, venga voy a grabar, pero me he acordado que había Drive to Survive Y he estado viendo capítulos y aún no lo he acabado porque soy muy lento, vale, pero cuando lo acabe habrá también aquí una video review, vale Porque como ya sabéis soy un experto en series, soy seriefilo, nivel B+, vale, me lo dieron la semana pasada cuando me acabé de ver Friends por decimoquinta vez Y con ese bagaje pues tengo la autoridad moral de hablar de Drive to Survive Nada, no sé, lo que llevo me está gustando, vale, ya os contaré bien en detalle Pero en fin, que vamos a hablar de los test, de los test que fueron la semana pasada Y más que de las conclusiones que yo he sacado de aquí, más bien de las dudas Porque a mi los test, yo no sé si me ha pasado solo a mi esto, pero los test me han generado más dudas que conclusiones Es decir, yo tenía cosas preconcebidas antes de empezar estos test que iban a pasar esta temporada Y ahora tengo dudas, ¿no? Tengo dudas y casi que lo empeoran Pero bueno, también es verdad que es el primer año que hemos podido disfrutar de los test en abierto Los hemos podido ver todos por Movistar F1 con nuestra suscripción, la verdad que ha sido una delicia Y gracias a eso pues claro vienen las dudas, ¿no? Porque si no hubiera visto nada pues no tendría ninguna duda, hubiera visto los datos y ya está Pero en fin, que eso, que me apetece comentar hoy algunas de estas dudas y conclusiones Compartirlas con vosotros y que luego en comentarios pues me dejéis las vuestras O si pensáis que tengo razón o no A ver, lo normal es que tenga razón, ¿no? Porque hay que decir, yo soy influencer y vosotros no Entonces, ya por ese terreno yo gano, ¿vale? Pero soy una persona humilde y admito vuestra opinión A veces pienso si alguien se creara en serio estas tonterías que digo Mercedes está muy dominante, ¿vale? Sé que no es la noticia que queráis oír, pero es que Mercedes domina mucho con y sin Dash Es decir, cuando han querido han hecho el tiempo más rápido Yo los he visto muy sobraos y me preocupa, ¿vale? Me preocupa porque veo un 2014 2.0 o un 2016 Y ojalá me equivoque, pero yo veo muy mala pinta en la competitividad de este año Ya sabéis que antes de empezar la temporada yo tenía ilusión, yo tenía expectativa Yo era un joven, inocente y feliz Pero veo esto y está la cosa muy fea, ¿no? No sé, los veo muy sobrados, de verdad Y es que ya no es solo el Dash No es solo el Dash, que es lo que más se ha hablado y tal Es que sin Dash también han hecho vueltones, ¿vale? También han ido muy rápido Han dado mil millones de vueltas No han tenido, han tenido algún problema de febilidad Es verdad, han tenido alguno Y por ahí a lo mejor podemos rascar algo Pero sigo pensando que los han tenido porque iban tan sobrados Porque habrán probado cosas experimentales A lo mejor se han dicho, pon este motor que está medio roto O este motor que lo ha diseñado mi sobrino No lo sé Ya cuando vas tan sobrado puedes hacer lo que quieras No, pero bueno Tenemos ahí ese poquito de esperanza De pensar que sí, que hay posibles fallos de febilidad en Mercedes Que pudieran provocar una cierta igualdad en la temporada Pero yo ahora mismo me espero más un 2014 o un 2016 Que una temporada competida como estas últimas que hemos tenido Que tú dirás, bueno, el año pasado Mercedes se hinchó a puntos y tal Sí, pero la realidad es que no estaban tan lejos de Ferrari y Mercedes Otra cosa es que luego ya Ferrari se esforzara muchísimo En que Mercedes ganara muchas carreras Pero técnicamente no estaban tan lejos como en 2014 Que fue una locura O en 2016 Que para mí son las dos temporadas más desequilibradas del área híbrida Pero no podemos hablar de Mercedes sin hablar de sus rivales Y yo espero que Ferrari, hablando ahora de Ferrari Tenga más de lo que ha enseñado A ver, Binotto dice que no ¿Vale? Binotto dice que no Que está muy mal Que este año toca competir contra Williams Que no sabían si apuntarse a la F1 o a la F2 ¿Vale? Binotto está en plan muy victimista O sea, muy victimita Pero yo me estoy esforzando en creer que está mintiendo Y que por primera vez en 60 años Ferrari está jugando al póker Y es una estrategia, es un farol tremendo También te digo que yo estoy poniendo mucho de mi parte por creerme esta historia Pero creo que de verdad puede ser que tengan un problema Y el coche se abra a castaña Pero también te digo Si el coche de verdad es así Es decir Si la vuelta más rápida del Ferrari Era solo 4 décimas más rápida que la del Williams Que es más o menos lo que se ha visto en los test Con muchas comillas Ya sabemos La configuración que llevará cada uno y tal Binotto no llega a abril O sea, a Binotto se lo carga antes Ferrari que el coronavirus Así que yo me estoy esforzando en no creerle Me estoy esforzando en no creerle por el bien del campeonato Por el bien de Ferrari Y por lógica, ¿vale? O sea, no me creo que haya caído tanto Ferrari Que también ha habido historia esta semana con Ferrari Con lo de la sanción de la FIA Que no se la van a poner y tal Que suena un poco a triquiñola Pero eso es otro vídeo, ¿vale? Eso es otro vídeo del que ya hablaremos Pero no me termino de creer De verdad, no me termino de creer Que Ferrari pueda estar tan mal Porque es que ahora mismo da la sensación De que hasta Racing Point podría estar delante de ellos Y no me lo creo, ¿vale? Mi teoría Mi teoría en la que insisto Me estoy esforzando yo solo en creerla Sin ningún tipo de fuente especial Es que han ido con el motor al mínimo Todo el fin de semana han ido con el motor al mínimo Y ya está Y no han apretado nada en absoluto Si no, de bacle Y de los otros rivales Tampoco hay mucho que decir, ¿no? Red Bull se ve que sí Que ha innovado mucho Gente que ha estado en el circuito Que esto lo he leído Dicen que hace un ruido muy especial el Honda En la curva 10 La curva 10 es la curva esta más cerrada Que hay en Monomelo Y dicen que todos los coches ahí Sonaban de una manera Y el Red Bull sonaba de otra completamente distinta Que puede significar Una serie de cosas muy complejas Que no sabría explicar Si me acuerdo del artículo Lo dejo en descripción Pero que básicamente Podrían favorecer la aerodinámica del coche En curvas lentas, ¿vale? Me parecería una genialidad más de Newey Me parecería una genialidad más de Newey Me lo creo, ¿vale? Pero yo no he visto tampoco Un Red Bull muy fuerte He visto a Verstappen muy fallón Pero imagino que estaría probando cosas nuevas Y no sé qué conclusiones sacar La verdad, no me ha dado nada De conclusiones Red Bull Creo que estarían delante de Ferrari O sea, yo creo que Ferrari No va a estar como para ganar en Australia Pero no me creo que vaya a estar Muy lejos de Red Bull y Mercedes Sí, de Red Bull y Mercedes Creo que estará por lo menos con Red Bull Espero Pero Red Bull, ya digo No sé dónde ponerlos ahora mismo O sea, no creo que estén a nivel de Mercedes O al menos no lo han querido enseñar En estos test Pero también creo que estarán Un poquito por ante de Ferrari Aunque esto me parece muy interesante ¿No? Lo del sonido del motor Algo se habrán inventado Al final, todos los equipos inventan algo ¿Vale? Lo más cantoso, por decirlo de alguna manera Es lo de Mercedes Es lo del Dash Porque es algo que tú ves Que tira el volante para atrás Las ruedas se hacen así Y te quedas lo que era Pero hay otros equipos que innovan En otros apartados Que a lo mejor Desde la cámara Desde nosotros Nosotros desde casa Aquí sentados No vemos esa diferencia Pero realmente existe ¿No? Entonces Todos los equipos trabajan En mejoras aeronámicas Muy revolucionarias Lo que pasa es que lo de Mercedes Parece una cosa del futuro Y hablando de futuro A McLaren Se le ha oscurecido un poquito Ese objetivo que parecía claro Bueno, el objetivo Lo siguen teniendo Y creo que siguen siendo Los favoritos para tenerlo Pero es verdad Que se han encontrado Con un obstáculo Que no se esperaban ¿No? Porque McLaren Va cuando quiere ¿Vale? McLaren va cuando quiere Parece que cuando han intentado Ir a por vuelta rápida Lo han conseguido Cuando han ido a por tanta larga Lo han conseguido O sea Yo creo que no han estado Probando el coche a fondo tampoco Pero han demostrado Que si quieren poner el coche rápido Lo hacen ¿No? O sea No, yo estoy tranquilo Con McLaren Además Ellos han dicho Que están muy contentos Que son los mejores test Que han hecho en años Y que han conseguido Mucha información Porque han dado muchas vueltas Que es lo importante De los test ¿Vale? Solo es dar vueltas Los tiempos no se saben Hasta Australia Veremos que pasa ahí Pero es verdad Que apareció Racing Point Que quizá nadie Contaba con ellos ¿Vale? Me incluyo O sea Me incluyo en este grupo No quiero ir de chulo Pero es cierto Que con este Mercedes Del año pasado Entre muchas comillas Como ya he comentado En algún vídeo Están incluso por delante Ahora mismo La sensación que tengo Es que Racing Point Me lo habéis preguntado mucho Durante los directos En los test estos días Creo que Racing Point En las 3-4 primeras carreras Tiene ahora mismo Una ventaja Para ser el cuarto equipo Pero que cuando Todos los equipos evolucionen Cuando todos los coches Encuentren mejoras Y encuentren tal Racing Point va a quedarse atrás Porque ellos No tienen un modelo propio Digamos De diseño Tienen un modelo Importado De Mercedes Entonces a la hora De innovar Sobre ese modelo Claro Ellos igual no pueden Conocer el coche Tan a fondo Como si conoce McLaren El suyo Porque tiene sus propias piezas No sé si me explico Entonces A la hora de desarrollar conceptos McLaren y Renault Creo que van a tener una ventaja Respecto a Racing Point Pero aún así Los puntos que pueda sacar Racing Point En las primeras carreras del año Respecto a McLaren O después en estas evoluciones Si ellos consiguen También mejorar algo Pueden ser suficientes Para llevarse a esa cuarta plaza Yo creo Que a la larga ¿Vale? McLaren será capaz De mantener esa cuarta plaza En constructores Pero el duelo va a ser bonito Y he metido en ese grupo A Renault Pero ciertamente Es una incógnita ¿Vale? O sea yo diría Que están mejor que el año pasado Viendo como han ido rindiendo Y tal Pero no me atrevo a verlos Todavía en la misma liga Que McLaren y Racing Point No sé No termino de verles Esa confianza No les termino de ver Transmitir esa confianza Que si me da McLaren También por el temporadón Que hicieron el año pasado O Racing Point Por estas sensaciones Que está dejando ahora En este inicio De pretemporada Renault para mí Es una incógnita Espero que estén bien Espero que estén en este grupo Pero yo no me atrevo A ponerlos justo ahí Creo que estarán En varias carreras Pero me da la sensación De que sé que ordenar Los cuarto, quinto y sextos Los sextos son Renault ¿Vale? Veremos Y una buena noticia Es que Williams Ha vuelto A la zona media O sea Ha vuelto Entre muchísimas comillas Porque decir que Williams Ha vuelto Es decir que ha vuelto Un coche ganador No, ¿vale? No No lo parece Desde luego Pero parece que han vuelto Han vuelto a la zona media Han vuelto a la zona En la que al menos deben estar Han vuelto a una zona En la que pueden competir Por algo que no sea ser El último O el ultimísimo Que no sea ver Si me doblan Tres veces o cuatro Parece que han hecho Un coche competitivo Dentro de lo que cabe Y que puede estar ahí En la pelea con Haas Y con Alfa Romeo Que para mí van a ser Los tres más flojitos ¿Vale? Porque Haas Sigue siendo una incógnita Sigue siendo lo mismo Que en 2019 Una incógnita total Y absoluta Rellena de una comedia Involuntaria Que es ese equipo En general Y Alfa Romeo La verdad que no sé Qué pensar ¿No? Sigo pensando que lo de Kubica El día que hizo el tiempo Más rápido Fue una estrategia De Orlen ¿Vale? Del patrocinador Para que se hablara de él O sea, quiero decir No quiero romper la ilusión De nadie Yo soy el primero Que le hizo mucha ilusión Ver a Kubica primero Pero todo apunta A que eso fue una estrategia En la que Orlen Le dijo a Alfa Romeo A ver Ponedme el coche Muy poquito cargado Para Robert Ponedle las mejores ruedas Y sacarla ahí fuera Y que haga la mejor vuelta Para que se hable de Robert Kubica Y se hable también de nosotros Creo que pasó esto ¿Vale? Creo que pasó esto No veo sino otro sentido A que Robert Kubica Hice el tiempo más rápido un día Pero bueno Independiente de eso Hice ilusión verle ahí Hice ilusión verle ahí Ya está No lo vamos a ver más Porque no va a correr Durante la temporada Y en términos generales Yo no veo nada de avance De Alfa Romeo Respecto al año pasado No lo sé Ya lo veremos Es que también Es hablar por hablar Un poco esto ¿Vale? Porque hay equipos que sí O sea Mercedes Tú lo ves que ha estado muy dominante Ferrari que parece que está Un poquito más flojo y tal Hay equipos que directamente Es imposible sacar conclusiones Y Alfa Romeo es uno de ellos ¿Vale? No sabría qué decir Y Alfa Tauri igual Parece que sigue la línea Del año pasado ¿No? Que era Toro Rosso Este año es que se han ganado Que lo llame Alfa Tauri O sea con el coche tan diferente Que han hecho No sé Los veo bien Vale Veo que pueden estar también En la pelea con McLaren Racing Point y Renault Que pueden estar ahí ¿No? Digamos que están En ese punto En el que sí para mí Son claramente superiores A Alfa Romeo Huss y Williams Pero que tampoco llegan Al nivel De McLaren Racing Point O Renault Es como yo los veo Van a estar ahí un poquito En esa tierra de nadie Formula 1.75 Si la queréis llamar Pero no os lo recomiendo Por vuestra salud mental Y más o menos Estas son mis conclusiones O más bien mis dudas ¿No? Que me ha generado Estas dos semanas De test Lo hemos pasado muy bien En directo Muchas gracias a todos Los que habéis estado por ahí Ya sabéis No saquéis conclusiones Vale de nada Ni de lo que he dicho yo De eso menos Pero ni en general De los tiempos Porque no significan Prácticamente nada O sea simplemente son Tiempos A saber que ha probado Cada equipo A saber que mapas De motor llevaban A saber que carga De combustible O sea no sabemos Prácticamente nada Entonces es hablar Un poco por hablar Pero es necesario Porque quedan dos semanas Para que empiece la Formula 1 Y algo tengo que hacer Aunque hay muchos vídeos Preparados para esta semana Vale quiero hacer el top livery A ver si presenta ya Renault la nueva livery Porque he leído Que va a ser nueva Antes de empezar la temporada Estoy esperando a que lo saquen Eh quiero hablar también De la Formula 2 De la parrilla de pilotos Quiero hablar de muchas cosas Vale tengo Tengo varios temitas apuntados En un TXT Para comentarlos aquí en vídeos Con vosotros Y para que me dejéis vuestros Likes Como tienes que hacer en este vídeo Ahora mismo Para entrar en el sorteo De mi amor Vale de mi amor perpetuo Para siempre Tú le das like a este vídeo Y te llevas mi amor Si quieres apoyar al canal Tienes muchas maneras La primera y más fácil Unirte al canal Hacerte miembro del canal Tienes un botón que pone Unirse con más información También te puedes hacer Suscriptor en Twitch Prime Es que hay muchas opciones De verdad Es que hay muchas opciones Es que no puedo dar más opciones Está O sea también está la opción De que te sude la polla Por completo Apoyarme y no lo hagas Que es una opción Totalmente legítima E incluso comprensible Te puedes hacer Suscriptor en Twitch Prime Y te llevas también Las ventajas del Fonsmula 2 Puedes comprar juegos De Instangaming Por mi link Vale que está ahí abajo Y yo me llevo Un porcentaje chiquitito Y también Que era la otra cosa que tenía Ah y tengo productos En una tienda personalizada Y lo puedes comprar Y están bien Algunos son con mi logo Algunos son con otros diseños Que he hecho yo en algún rato Bueno es tan gracioso Yo que sé Yo me Todavía no me he comprado Mi propia sudadera Siempre se me olvida comprarla A ver si me la compro ya Y ya está Oye sobre el vídeo Pues ya sabéis Me dejáis ahí en la caja de comentarios Vuestra opinión Compartís el vídeo Si os ha molado Y si no os ha molado Pues también Así a la gente la despistáis Y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.